Es una combinación, yo creo que muchas cosas, de talento, de creatividad y de perseverancia sobre todo. Gracias. Gracias. ¿Me puedo regalar un saludo? ¿Deber? Ah, sí, claro. Perdón. ¿Te puedo robar una foto? ¿Con todo esto? ¿Qué pasó? Gracias. Gracias. Nos vemos. Bye. ¿Nos puede regalar un saludo para Canal M, de favor? Pues, un saludo para Canal M, de favor, y para el resto. Gracias. ¿Para la última foto? Chuy, él es directamente director independiente, productor independiente. Muy bien. ¿Para dónde? Para acá. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Perfecto. Gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.